Para comunicarte con tu docente, ingresa a la pestaña Mis Cursos y escoge un pensamiento. Escoge el periodo, la actividad en la parte inferior, dale clic. Dale clic a Comentario, escribe tu comentario y dale Guardar Comentario. También puedes enviar un mensaje dándole clic a Mensajes y en Ver Todo. Se abre una ventana y puedes escribir tu mensaje directo al docente. Igualmente, te puedes comunicar por correo. ¡Gracias!